Bueno, cambiamos de tema. Nos estuvo visitando en el explorador Guillermo Barreto. Él es una persona que tiene 43 años, trabaja en su taller artesanal afilando cuchillos, tiene su hija, su familia, y la particularidad de este paranaense es que es el único que integra la agrupación La Legión 501, que son fanáticos en todo el mundo de la saga de películas Star Wars. Él justamente estuvo charlando con nosotros, contátenos cuál es la iniciativa que llevan adelante, porque realmente además de compartir esta pasión con miles de personas en todo el mundo, llevan adelante una serie de obras solidarias. Esta vez estuvieron en el Festival Alienígena de Capilla del Monte. Imagínate un montón de personajes de Star Wars justamente recorriendo la ciudad y compartiendo también la alegría con la gente. Bueno, no sería extraño en Capilla del Monte, porque Capilla del Monte está ambientada a la visita extraterrestre, así que en este caso particular... La verdad es la galaxia, ¿no? Claro, claro. Pero lo cierto es que además, bueno, ellos impulsan la solidaridad en todo el planeta. En la ciudad de Buenos Aires, miembros de esta agrupación, que son un centenar en la República Argentina, justamente son... Sí. No, ah, bueno. Apasionados. No se nos enseña, se atrán. Apasionados, realmente. Estas actividades de concientización. Guillermo Barreto nos visitó en El Explorador y nos contó cómo es justamente esta agrupación y cuáles son las actividades que realizan. Estamos con Guillermo Barreto, un paranaense que participó en el Festival Alienígena en Capilla del Monte. Contanos, Guillermo, cómo es este festival. Sí, este festival atrae mucha gente, muchísima gente, no sé qué cantidad, pero era mucha gente. Y hay bandas en vivo, concursos de disfraces para los chicos, también para los grandes. Además, también, este año había un globo aerostático, festival de luces, fuego artificiales. Ajá. ¿Cuántos días dura este festival? Creo que son... tres, cuatro días, no, no mucho. Bueno, contanos qué te movilizó a vos a ir a este festival y, bueno, cuántas veces ya has ido. Yo he ido cinco veces. A mí me movilizó que yo soy fanático de Star Wars, colecciono, me hago mis trajes y pertenezco a una agrupación internacional llamada La Legión 501. Ajá. ¿De dónde es esta agrupación? Esta agrupación nació en Estados Unidos y después se extendió para todo en el... allá por el 97 y después se extendió por todo el mundo. Ajá. ¿Cómo fue la experiencia de participar este año en Capilla del Monte? Eh, la verdad que es hermoso poder desfilar con uno vestido como personaje de Star Wars por las calles de Capilla del Monte y la recepción de los chicos, la gente muy respetuosa, todo el mundo se quiere sacar fotos, pero los chicos sobre todo que quieren la ilusión de ver los personajes en vivo de las películas que ven ellos, no sé, eso no se puede pagar con nada. ¿Sos el único paranaense que viajó para participar activamente de esta fiesta? Sí, sí, soy de Paraná, soy el único en La Legión y sí, lamentablemente estoy solo en este momento, pero estoy tratando de conseguir a ver si puedo generar que alguien más se enganche si se me un grupo. ¿Cómo te enteraste de esta fiesta y cómo te movilizaste a ir por primera vez? Eh, todo a través de La Legión, al pertenecer a La Legión uno se entera de los eventos, ya sea el avant-premier de las películas de Star Wars que nos llama Disney para ir o la Comic-Con, por ejemplo, cuando vienen los famosos de Star Wars. La 501 hace de escolta de los famosos. Como son soldados, tienen que hacer la escolta de los famosos de Star Wars. Y así me entero a través de La Legión o de otros canales que son entre todo el fanatismo de Star Wars. ¿Cómo nace Guillermo tu pasión por esta saga de películas? Y mi pasión nace allá por el 85. Un amigo mío me invita a la casa y ahí justo a ver una película que yo no conocía y resulta ser en que en su momento se llamaba La Guerra de las Galaxias, no Star Wars. Era el episodio 4 que lo pasaban por el cable que era rudimentario porque llegaba hasta la zona céntrica, no me el cable acá para nada. Así que la vi y de ahí me enamoré de la saga. Ajá. Y ahí ya seguiste ¿cuántas películas tienes ahí? Y películas hasta ahora hay nueve. Ajá. ¿Te las viste a todas? A todas. Y ahora estamos esperando en mayo la de Cancel, la ULT. Ajá, bueno, siguiendo toda esta serie por ahí de fanatismo con esta película, ¿has participado en nuestros festivales también? Sí, yo he ido a la Comic Con, he ido a, me he ido hasta Misiones a una, porque la 501 hace, además de ir a los festivales y todo eso, va a los hospitales de niños, a llevar, hace campañas de donación de sangre, campañas de lectura, recaudación de fondos como hicimos ahora en el festival alienígena. Ajá, ¿cómo fue eso? El sábado hicimos el desfile a la noche y el domingo fuimos con los trajes y la gente se podía sacar con nosotros y teníamos la alcancía que se quería donar para un hogar de chicos en Rosario, pues, toda la donación y se recaudó, se recaudó mucho. Bien, así, también obras solidarias. Que es el fin de la Legión, hacer obras solidarias, la Legión no puede cobrar, no tiene, no puede cobrar dinero por su participación. ¿Sabes cuánta gente integra en la Legión? En Argentina somos alrededor de 120, tenemos el legionario más austral del sur que está en Tierra del Fuego. Ajá, miren qué bueno. De todo el mundo y alrededor del mundo habrá más de 17, 20 mil personas. Bien, así que una cantidad importante. Y vos en Paraná participás con gente de otras provincias, por ejemplo, para viajar a Capilla del Monte. Sí, yo como estoy solo dependo de la gente de Rosario, pero hay este evento en Capilla del Monte, por ejemplo, fueron gente de Tucumán, de Buenos Aires, de Rosario y un chico de Santa Fe que está en la Legión, la hermana, que sería la Red de la Legión, que serían los buenos, nosotros somos los malos. Ah, mirá vos, y porque eso es una elección que... Es una elección que hace uno. Bien. Nosotros somos los malos pero hacemos cosas buenas. Ah, bien, eso está muy bien. ¿Cómo es el tema de los trajes? Porque me comentabas que por ahí se puede comprar, se puede mandar a hacer pero te lo tienen que aprobar en Estados Unidos. Sí, el traje, uno, como siempre se dice, el personaje lo elige a uno. Ajá. Y uno lo hace, lo compra, compra las partes, puede comprar las partes afuera, hay gente que las hace acá y se hace el traje. Una vez que tiene el traje completo se tiene que sacar fotos de frente, perfil, de ambos y de atrás y mandarlas a Estados Unidos que ahí te aprueban. Si te dicen, no, la pintura es incorrecta, todo eso, tenés que arreglarlo para que te lo prueben y después sí, ahí podés entrar a la legión. Bien, así que, bueno, ¿qué sentiste cuando te dijeron, te dieron el ok como para poder justamente decir este traje? Y estaba contentísimo, encima me felicitaron por la calidad de mi traje. Ajá, bien. Bueno, ¿qué te dicen tus amigos, tus allegados, su familia? ¿Cuál es la pasión? Mis amigos les gusta, o sea, no son fanáticos, les gusta la saga pero les gusta y se ponen contentos cuando ando, que les digo que me voy para allá, me voy para acá. Bien, bueno, y esta experiencia de Capilla del Monte, por ahí, ¿qué mensaje te deja o qué mensaje te deja esto de sostener una pasión y también de paso llevar adelante obras solidarias? No, a mí me encanta, me encanta hacer eso y quisiera hacer como hacen en Buenos Aires que van al Garrahan o a la Casa Cuna o hacen donaciones de sangre, llegar a formar un grupo de poder hacer esas mismas cosas acá. Ajá, y esto que tenés acá, ¿qué es? Este es el primer casco que hice para mi primer traje. Qué bueno, lo hiciste vos mismo. Lo hice yo, con plástico y lo doblé todo en la cocina de mi casa y después lo pinté. Bien, bueno, Guillermo, aquellas personas que quieran contactarse con vos por ahí para compartir un poco esta pasión de Star Wars, ¿cómo se pueden contactar? Yo tengo una página de Facebook que se llama Star Wars Paraná, base borde exterior. Ajá, ahí te pueden escribir. Ahí me pueden escribir, se pueden unir, yo ahí vivo poniendo información, cosas, y si no, a la página de la Legión que es 501 ST Argentina. Bien, así que bueno, bienvenida a esta iniciativa y a seguir disfrutando de esta pasión. Muchas gracias. Gracias.